Allí está Chávez, Colasso, atención, este Meli, va Meli, la pelota rebota en Valdez, no está habilitado, sí, Chávez que mete, está el gol, viene, ¡gooool! ¡goool de Boca! Lo hizo Caleri, a los 9 minutos del primer tiempo señores, otra le quedó a Chávez, señores, aquí en Asunción, Boca le empieza a ganar a Cerro, por 1-0, Caleri lo hizo. Ortigosa, Esperdutti, Esperdutti, ahí está, Guisa, ¡gooool! ¡goool de Cerro! Lo hizo Guisa, empata a los 27, Cerro Porteño 1, Boca 1, Guisa lo hizo. Señoras y señores, se viene, atención, centro de Favro, saca, apurado Colasso y ahora nace el contraataque de Boca. Señoras y señores, se viene Chávez para el gol, va Gago, 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 Chávez para el gol, ahí está, ¡goool de Boca! Lo hizo Chávez señores, a los 22 minutos, el segundo tiempo, el hombre del gol, en Boca, Chávez, Boca 2, Cerro Porteño 1, Chávez lo hizo. Si es entre argentinos, los partidos se van a jugar los jueves, ¿no? No el próximo, sino un poco más. Atención, aguantame, pelota de Chávez para Zigliotti, 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 ahí está, ¡goool de Boca! ¡Lo hizo Zigliotti señores! Todo lo tiene que hacer Chávez, hoy se ve, Zigliotti pone victoria de Boca Juniors, aquí gana el conjunto Ceneice, ¡goool de Zigliotti! Sí, al córner de Romero, centro de Romero que viene, carga Maricos, saca Pérez, y acá contraataque para Boca, atención, pica Chávez, fue en salida, viene para Chávez y ahí se viene el gol de Boca, ahí está, ¡goool de Boca! ¡Lo hizo Chávez, señoras y señores! ¡Un animal! ¡Chávez lo hizo! ¡4-1!